En 2022, el gobierno del Valle continuará el trabajo por las víctimas, los reincorporados, las mujeres y los líderes y lideresas sociales en aras de garantizar la reconciliación y la generación de oportunidades en la región. Así lo ratificó la Secretaría de Paz, uniéndose al llamado que hizo en su mensaje de Año Nuevo el Papa Francisco, quien pidió cesar la violencia y aunar todos los esfuerzos por lograr una paz duradera en el planeta. Quisiera proponer tres caminos para construir una paz duradera, el diálogo entre las generaciones, base para proyectos compartidos, la educación, factor de libertad, responsabilidad y desarrollo y el trabajo para la realización de la dignidad humana. Todos pueden colaborar en la construcción de un mundo más pacífico. Es un mensaje muy bonito y un mensaje muy propicio para esta época, un mensaje de paz para el 2022 que recoge una cultura de paz, que es una sociedad mejor, apoyar a los más desprotegidos, trabajar por la gente, por la cultura, por el trabajo, por la reconciliación, por el perdón. Siete mil víctimas del conflicto armado a las que atiende el gobierno del Valle con sus programas por la reconciliación y la generación de oportunidades. Una gran inversión que hizo la gobernación de Año Nuevo el Cauca, la Secretaría de Paz, más de cuatro mil millones de pesos en emprendimiento, en desarrollo económico, generación de empleo, en cultura. Yo creo que es una gran inversión que vamos a seguir reiterando en el 2022 para consolidar la paz en nuestro departamento. Creo que es el mejor mensaje que nos va a dar el Papa, porque construir paz es respetar al ser humano, es respetar la diferencia, es trabajar por las mujeres, es trabajar por los niños, es trabajar por una cultura de paz en nuestro departamento del Valle del Cauca. Con estas acciones invencibles, la administración de Clara Luz Roldán seguirá respaldando los procesos de reconciliación, participación y reactivación productiva para este grupo poblacional.